Algo por ahí, algo que solicitamos por ahí con mucho gusto, se llama saludos al viento, saludos Hubo una gran depresión, por eso estaba muy triste, me dio una desilusión Me encontré una mujer bella que llegó a revivir, me dio una nueva ilusión Ella es tan bella, tan bella, que cuando a mí se me acerca, aquí está mi corazón Te quiero y te amo, precioso, por eso hoy vengo a decirte que mi humilde canceló Ya tengo celos del viento porque aclaricia tu mente desde tu corazón Ya tengo celos del agua porque resbala en tu cuerpo esa del mismo corazón Quisiera ser yo en tu almohada para saber lo que sueñas cuando duermes corazón La sábana que te abraza con el colchón de tu brazo que me quisiera ser yo Tengo sueños atrevidos, somos el lucido porque derroche de amor Las partes de mi cuerpo pararon en tu cuerpo los murieron y herpe 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 y herpey el otro corazón Ya tengo celos del agua porque en el bar de tu huevo está del mismo jabón Aguanta corazón no seas cobarde si debieres que ausentar que sea por ti No olvides que por menos que me vaya no sufres solo tu sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte yo sé que es muy profundo tu dolor Ya te mandan querer profundamente ahora pagarse el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido y que nunca la dejes y adorar Te prometo que ya nunca la dejamos donde quiera que de irte de llevar No sufren no ha de ser toda la vida No bien sabes que en un día te encontrarás Y si ella nos quiere tu navidad Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes y adorar Te prometo que nunca la dejamos donde quiera que de irte de llevar Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Y que nunca la dejes y adorar 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 Yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada, así la vida es un sueño Yo soy cuando yo quiero, un tiempo, soy muy sincero Y soy como las camiones, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es sol, que a mí que también las debo El día que yo me muero, no voy a llevar de nada Hay que darte gusto al gusto La vida pronto se da, lo que pasó en este mundo Nomás en recuerdo si era, ya muerto, voy a llevarme Toma su puño de tierra Toma su puño de tierra El día que yo me muero, no voy a llevar de nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se da Lo que pasó en este mundo, no pasa en recuerdo No pasa en recuerdo que era, ya muerto, voy a llevarme Toma su puño de tierra Y seguimos adelante, seguimos, seguimos Con la suerte pariente Quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tú me la culpa perder tus amores Quiero también escucharte tus años Que no hay cariño que no haya rencores Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorecido que supo quererme Cuando buscando con grandes ingentes Es que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tú me la culpa perder tus amores Quiero también escucharte tus labios Que si no hay cariño que no haya rencores Ahí quedó Regresamos en breves instantes Gracias Miami Ay, qué bonitos temas Gracias 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 Gracias